Música La relación que tu tengas con Dios y con su palabra Lo que hará que tu vida sea una vida de fe En lo más íntimo de tu vida En lo más íntimo de tu ser No se trata de aparentar, de decir un poco de palabras positivas Solamente la condición del corazón Y esa condición del corazón la fe no es simplemente un dogma La fe no es una creencia La fe es una identidad con Dios Que yo me identifico con Dios en lo más íntimo de mi vida Aunque los demás no lo entiendan, lo rechacen Digan lo que digan Pero si yo tengo la certeza que lo que estoy hablando Y que lo que estoy haciendo Tiene el modo, la manera, el sentido y el propósito del Señor Dios nos va a respaldar Jesús nos va a respaldar A veces nosotros estamos como tan fatigados queriendo ser aceptados por Raimundo y todo el mundo Y yo creo que Jesús es quien nos da el espacio a nosotros y nos da nuestro lugar Y yo creo que Jesús es quien nos da el espacio a nosotros y 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 nos da el espacio ¡Oh, oh, 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 oh!